Pues bueno compañeros, ya estoy aquí de vuelta, ya ha pasado todo el fin de de jueves a viernes, el salón de manga de Barcelona, esa magia que ha sido increíble, pero de la cual no os voy a hablar porque este miércoles habrá videoblog maravilloso. Esa es la razón por la que he tardado tanto en subir la review. Esta vez tengo excusa, ¿vale? Las otras no, pero bueno, por lo menos... ¡Buenos días de acá! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, un poco tarde como siempre, pero la review del capítulo 961 de One Piece. Capítulo muy fácil de leer, sencillo y que la verdad os lo podría resumir en un minuto, en menos de un minuto, pero ese no es mi estilo compañeros. Así que bueno, la verdad es que creo que quedará una review corta a no ser que empiece a desvariar con alguna cosa, no sé, el resultado vosotros ya lo tenéis ahí. Pero bueno, no me enrollo más, vamos al capítulo y luego ya comentamos ese par de cosillas que todos tenemos en mente y sabemos lo que es. Como la mayoría nos esperábamos, Oda todavía mantiene aparcado esta batalla del presente, mantiene la situación del presente todavía de lado y continuamos el flashback que inició en el capítulo anterior sobre Kozuki Oden. A ver compañeros, ¿cómo terminó el capítulo anterior? ¿Cómo terminó? Pues con el dios de la montaña, el jabalí este gigante, viniendo a Wano, ¿no? Pues ¿cómo va a continuar ahora? ¡Eh! ¡Spoiler! ¡Aparece ese jabalí! Kinemon está cagadísimo en plan de mierda, 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 que por este puto jabalí de mierda toda la capital de las flores va a ser destruida. Y a lo que Kozuki Oden está, pues coño, dame el puto jabalí, joder, dámelo de una vez y yo soluciono todo. Y mientras tanto vemos al señor Denjiro, bueno al señor, al niño Denjiro apreciando a Oden, le vemos así como, ay, mira que todos los adultos me caen mal, pero es que este hombre es que le comía toda la... Y aquí ya nos encontramos con la primera sorpresa del capítulo y es algo que yo no me esperaba para nada. Y es que entre toda la gente corriendo y escapando vemos a un tío que parece pues como un predicador, un exorcista, un algo muy raro, ¿vale? Diciendo que quién ha traído al dios de la montaña, que no sé qué, que la va a liar Petunia. Y en resumen dice que hay que encontrar al jabalí blanco pequeño porque ese dios de la montaña ha venido a recuperarlo. Pero es que lo importante es quién es esa persona. Os pongo por aquí un poco, bueno, como pueda, la imagen de este hombre y es que es Oden, Holden, perdón, Holden, Oden he dicho, Holden, es Holden. Sí, sí, Nakamas, la actual estrella de Wano, o sea, de Kaido, vamos, uno de los, de las estrellas de Kaido. O sea, qué puta locura es esta, antes de la invasión ya estaba aquí, o sea, que no es un tripulante de Kaido que haya venido a invadir Wano. No, no, o sea, ya estaba ahí y es un traidor de Wano. Pues ir a saber por qué razón, seguramente porque el tío sería un cagao de puta madre y no quería estar jodido, pues dijo, no, no, yo me ha lio a ti, yo me ha lio a ti. Pero bueno, aquí ya nos encontramos con la primera sorpresa, que el puñetero Holden era un habitante más de, bueno, más, un habitante más, o sea, un habitante que va dando la nota ya por donde va. Pero bueno, un habitante de la capital de las flores antes de que la gran invasión llegase. O sea, esto es una locura. Transcurren tres o cuatro viñetas en el capítulo donde vemos básicamente al dios de la montaña, al jabalí este enorme, destrozando la capital, devorando a gente. O sea, vamos, una calamidad, una apótesis, una destrucción masiva. Entonces vemos a uno de los tres que principalmente consiguió cazar al jabalí pequeño blanco, hablando con Kinemon diciendo que si lo tenía que entregar, que si Otsuru ha sido devorada por este, no sé qué. Y esa ha sido la palabra clave para Kinemon, que Otsuru, claro, la chavala que tanto le gustaba en ese momento y que le sigue gustando a día de hoy, ha sido devorada por ese jabalí gigante, con lo que Kinemon siente toda la culpa, obviamente. Y esto lleva a un joven Kinemon a que le eche, por lo que hemos visto hasta el momento, los mayores huevos de este personaje, poniéndose enfrente del jabalí con su katana ahí, con un par, y diciendo que venga aquí que te voy a reventar. Te voy a reventar, entonces coge el Kinemon ahí todo valiente, él salta, le clava en todo el hocico la katana y obviamente, como es de esperar, no sirve de absolutamente nada y le manda a la absoluta mierda. Kinemon sigue intentándolo y sigue y sigue y lógicamente no puede hacer nada ante semejante vigardo. Oden mientras tanto le ve y dice, joder con este chaval, tiene agallas, no sé qué, pero el tío es muy tranquilo, o sea, Oden sigue ahí a lo suyo tranquilamente y mientras tanto el dios de la montaña sigue causando una destrucción, un incendio enorme en Wano cuando la está liando. Aquí es cuando toca el maravilloso momento de lucirse de Kozuki Oden, que coge las dos katanas y dice estilo dos espadas de Kozuki Oden, no sé qué, salta a donde el jabalí y es que literalmente lo convierte en su almuerzo. O sea, es que lo corta por la mitad entero, o sea, que si el jabalí es así, o sea, es que lo corta por la mitad, o sea, una forma muy peculiar de cortar, pero bueno, o sea, porque normalmente se cortaría por la mitad cortándole la cabeza o algo así, pero no, el tío lo corta en horizontal. Pero que sí, vamos, o sea, que es que literalmente, o sea, bueno, previo a esto había cogido al jabalí, lo pone así para que el dios de la montaña vea que es Oden quien tiene al jabalí y vaya por él. Entonces aquí es cuando Oden hace eso, pero si nos fijamos en un pequeño detalle, vemos que luego deja escapar al jabalí pequeño que se va corriendo y yo creo que esto es un detalle importante. Para mí que este pequeño jabalí que se escapó en su momento hace 41 años, actualmente ahora mismo es del tamaño del que, de su, bueno, de su padre, vamos, ¿no? O sea, del que Kozuki Oden lo ha partido por la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que sigue todavía en pie, se mantiene esa teoría que comenté del capítulo pasado de que esta cría a día de hoy es pues como su padre, un dios de la montaña mega enorme, que estará por ahí, por la jungla del País de One Escondido. Y efectivamente, ya sea mediante voluntad propia o con una kibidango de Otama que se la dará, nos ayudará en esta guerra final en Onigashima. Por cierto, el narrador nos destaca que según corta a... según Oden corta a este bicho por la mitad, todos los de dentro estaban vivos con lo que no ha habido afortunadamente ninguna muerte, o sea, parece ser que no masticó a ninguno el bicho, sino que los engulló directamente y a tiempo suficiente los salvó Kozuki Oden. Y claro, aquí todo el mundo ya se queda como... es que deberíamos de darle las gracias al hijo de puta este de Oden porque al final nos ha salvado a todos. Pero es que claro, ha sido él también quien ha traído al jabalí. Y es que esto es lo importante porque la gente cree que ha sido Oden, claro, como es él quien se muestra así enseñándolo ante el dios de la montaña, pues lógicamente cree todo el mundo que era el propio Oden quien ha provocado esa situación cuando realmente es Kinemon. Y aquí vemos el hecho al Kinemon muy rayado consigo mismo en plan de es que todo el mundo cree que la culpa la tiene Oden y la tengo yo. Entonces se levanta y dice, respecto al incidente que acaba de ocurrir, os tengo que contar una cosa. Y es que en realidad el culpable... y aquí es cuando Oden coge y le mete una hostia que lo deja tontísimo a Kinemon y dice, cállate, anda, cállate y no la líes más. ¿Qué quiere decir esto? Que Oden, aunque no tenga la culpa que realmente haya sido el héroe de la situación, se está echando la culpa y está quedando como el cabrón para salvar la imagen de Kinemon. Y yo creo que esto también potencia un poco la teoría que os comenté en la review pasada de que realmente Oden, pues, quiere al país de Wano a su manera. O sea, el tío pues está calladito pero está todo el rato haciendo cosas por Wano. Y que si quiere salir de Wano, como las 20.000 millones de veces que ha intentado, no es por escapar de Wano, sino realmente para abrir las fronteras o buscar ayuda afuera para ayudar a Wano o lo que sea, pero no realmente que es un cabrón, sino que la gente cree que es un cabrón, pero es que realmente no, es el mayor héroe que hay en Wano. Y en esta imagen donde ha querido no llevarse el mérito de héroe, sino la imagen de cabrón, demuestra totalmente que esto posiblemente vaya a ser así. Seguido de esto aparece el consejero mensajero, lo que queramos llamarlo, como queramos llamarlo, del señor padre de Kosuki Oden, es decir, del Shogun. Y le entrega la carta que vimos que el Shogun le pidió en el capítulo anterior que le entregase, donde efectivamente aparece que está exiliado de la capital, que no lo quieren en la capital, y cosa que curiosamente Oden se alegra, dice, bueno, pues para esta noche ya habré encontrado algún sitio donde dormir, pero bueno, yo me voy. Y entonces se va y aquí vamos al salto, pues un poco temporal supongo, donde, bueno, pues vemos a Oden que tiene ahí a dos chavalitas ahí persiguiéndoles, Denjiro y Kinemon, que se quedan flipando con lo que acaba de hacer Oden, y van detrás de él en plan, Kinemon, Kinemon, o sea, Kinemon no, Oden, Oden, Oden. Y se dirige a Hakumai, donde se encuentra un señor feudal que hace poco vimos fallecer, y que bueno, la verdad es que para el poco tiempo que llevaba nos entró bastante en los corazones, el señor Yasuye, cuando todavía no había ingerido la Smile, y era un tío, era un tío serio. Aquí tenemos una situación un poco graciosa donde, bueno, pues alguien, no sabemos porque solamente se ve en la viñeta, le dice a Oden, oh señor Oden, el señor Yasuye te estaba esperando, no sé qué, con mucha ansia y tal. Entonces Oden le dice, a ver, este hombre qué cojones me va a estar a mí esperando con ansia. Y luego ya, en la viñeta, vemos a Yasuye diciendo, efectivamente, no te esperaba. Y bueno, parece ser, aquí ya empieza a montarse un poco la sorpresa que nos vamos a encontrar al final, y es que entre Yasuye y Oden, que está avanzando, parece ser que en el medio hay un charquito de agua, simplemente. Entonces un sirviente, un nuevo sirviente de Yasuye, dice, oh espere señor Oden, que hay un charco de agua, y se tira para cubrirlo, y dice, venga, pasa por mi espalda. Todo muy raro. Entonces Oden le dice a Yasuye, oye, pero ¿quién cojones es este tío tan repugnante? A lo que Yasuye le dice, tú, cállate, es un nuevo sirviente, tenlo un poco de respeto. Y aquí, se nos presenta el nombre de este querido sirviente. Se nos ve una cara de un joven así como timidito, emocionado, bastante manchado, pues, porque debe ser un sirviente bastante servicial, por lo visto. Y nos aparece su nombre, Kurosumi Orochi. Sí, Nakamas, el puto Shogun actual de Wano, el que le haría pardísima, y esta es, obviamente, junto a que Oden hace un bocadillo con el jabalí, esta es la otra cosa que, lógicamente, todos tenemos que comentar, y necesitamos comentar. Entonces, ¿cómo que Orochi ya estaba en Wano y era un sirviente de Yasuye a quien ejecutó y que fue pisado por... por Oden? O sea, ¿qué está pasando aquí, Nakamas? Entonces, aquí ya es como que vemos una conexión, ¿no? Ya empezamos a tener una base para poder entender que lo que quiso hacer Orochi fue traicionar. Por la primera imagen que se le ve, no parece un tío muy rastrero, no parece... O sea, se le ve como muy puro, muy buenazo, que igual es lo que está fingiendo, pero a mí no me transmite esa sensación. Tiene más apariencia de que poco a poco, con el tiempo, se fue corrompiendo, ya sea por frustración, porque empezó a ver lo que era el poder y lo bueno que era, o alguna razón así que poco a poco fue yendo a peor. Y es que aquí ya nacen muchas posibilidades. Una de ellas que me comentó mi amigo youtuber LastZoan, no sé si le conoceréis, pues bueno, por si acaso ahí abajo tenéis su canal en la descripción, me comentó la posibilidad de que tal vez lo que pasó es que Orochi liase a alguna muy gorda, o sea, en plan de joder, como se enteren de que esta cosa que ha pasado la he liado yo, voy a tener un problema. Y entonces le entrase como la vena traicionera, mentirosa, digamos, y dijo que fue culpa de Oden, pues como ya el tío tiene una fama de malo de cojones, de liante por todos los lados, pues que todo el mundo le creyese a Orochi y entonces castigasen a Oden y a partir de ahí ya empezase a ver como que las mentiras le conseguían hacer llegar alto y el poder y no sé qué, y ya empezase a corromperse un poquito. Pero claro, tampoco quiero empezar a comentar posibilidades porque es que, además de que se me ocurren pocas, vamos a ser sinceros, no tendría ningún argumento, ningún fundamento, simplemente porque lo único que hemos visto hasta ahora es que, vale, Orochi es un tío de Wano, un personaje que no vino con Kaido ni nada por el estilo, sino que ya estaba en Wano al igual que Holden y que por una razón u otra ha acabado pasando lo que vemos a día de hoy y es que es un villano, vamos, o sea, horrible. También la posibilidad que cabe es que Kaido cuando llegó a Wano intentase buscar como cierta gente fiel a ella, pues como puede ser con Holden o con este hombre, gente pues un poco cobarde o cagada que sería muy chaquetera, que simplemente se pasa al otro bando con tal de sobrevivir. Y Kaido, o quien fuese de la tripulación de Kaido, vio en este chaval un tío pues que puede dar imagen de Shogun, es decir, básicamente, que esté al poder, pero que realmente no deje de ser más que una marioneta de Kaido. Entonces sería como un favor bastante recíproco, Orochi tiene la seguridad de que está con Kaido, de hecho, hablando con el CP0 a principios de Wano, él mismo destacó, no podéis hacerme nada, no por él, porque no es fuerte, sino por Kaido, porque tiene detrás defendiendo a la criatura más fuerte del mundo, a Kaido, o sea, entonces, claro, pues se vuelve fuerte. Y por otro lado, Kaido, pues tendría más fácil el control de Wano, teniendo bajo su poder realmente al Shogun de Wano, porque realmente, queramos o no, no están a la par Kaido y el Shogun. El Shogun, respecto a poder administrativo, tiene más que Kaido, pero es que claro, si Kaido maneja al Shogun, ¿qué más da? Con lo que creo que ahora mismo la historia Nakamas, este flashback que os comenté que probablemente sería bonito, sería a la vez que emotivo por parte de Oden, interesante por parte de que pueda parecer Kaido, pues como conseguía gobernar todo el país de Wano, como de repente ahora, tras este capítulo, vemos que Orochi podemos entender cómo llegó al poder, es decir, este flashback puede que sea un poco largo, que se alargue tal vez a los 6-7 capítulos o más, a saber, pero vamos a ver cosas muy interesantes y que van a explicarnos cómo ha llegado Wano a ser lo que es hoy en día. Así que seguramente no vivamos mucha acción como la que estaba prometiendo estos últimos capítulos antes del flashback, pero sí que vamos a tener llenazo argumental, se nos va a llenar de historia One Piece, esto que caracteriza tanto precisamente a esta obra, más que las peleas, más que los momentos de fuerza, de epicidad, la historia, esa complejidad que tiene la historia de One Piece, pues con estos pasados se consiguen estructurar bastante y creo que este va a ser uno de los mejores pasados, flashbacks, que vamos a ver en todo One Piece. Así que Nakamas, aunque no vaya a haber mucha acción, o eso creo yo, sentémonos, cojamos unas palomitas y disfrutemos de la obra de arte que se nos viene encima. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría esta review del 961. Recuerdo que pasado mañana, probablemente el miércoles, estará el videoblog del Salón de Manga, donde enseñaré los momentazos de la quedada, del evento que hicimos del torneo de One Piece, un poquito el salón, las compras que tengo, un sorteo que voy a hacer, ojo Nakamas, un sorteíto. Y nada más, espero que os haya gustado el video, os espero totalmente el miércoles en ese video, del videoblog del Salón de Manga. Y nada más, como siempre os digo, si os ha gustado este videazo, regaladme un like y suscribíos todavía, o sea, si todavía, si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!